Cinco minutos que hemos estado acá, otro camión casi se lleva, otro cable. Se generó tráfico mientras el asistente trataba de desenredar los cables que acababan de ser repuestos debido a un accidente similar. Está generando tráfico porque tienen que levantar los cables. Y miren, se está generando tráfico aquí en la avenida, en la calle Conde del Lemos. A las cinco de la tarde del pasado jueves, este camión con carroza alta pasa como si nada, llevándose consigo los cables de los postes de telefonía en el mismo punto, cruce de las calles Garcilaso de la Vega y Conde del Lemos en el Callao. El pesado vehículo hizo que los postes se movieran desestabilizando a varios de ellos, haciendo que una pareja buscara refugio debido a que los postes y los cables pudieron caer sobre ellos, ocasionando una desgracia mayor. Las obras de la línea 2 del Metro de Lima ocasionan que estos pesados vehículos tomen estas rutas. Por el desvío, porque por aquí no pasaban los vehículos pesados, ¿no? Pero ahora, como lo han desviado, todo el mundo pasa por aquí. Como podemos apreciar, aquí en esta zona está lleno de cables los postes, telarañas de cables, inclusive están a muy baja altura. El chofer siguió su ruta hacia la avenida Fossett como si nada, sin importarle el daño causado. Los vecinos han dado las cámaras de seguridad a las autoridades para identificar al irresponsable conductor. Con la misma el camión ha salido de frente, rápido. Y si quiere, se ha pedido, le hemos dado el serenado callado para que identifique el vehículo. Trabajadores de las empresas, tanto de telefonía como de luz, fueron al lugar de forma inmediata para reponer el poste y los cables dañados.